En este tutorial os explicamos, cómo mover archivos de vuestra cuenta de Rapidser gratuita, a las cuentas premium de vuestros contactos. Desplegamos nuestros contactos y sus carpetas. Después vamos a la carpeta de nuestra cuenta y seleccionamos los archivos que queremos mover. Una vez que estén seleccionados, volvemos a hacer clic en los archivos que queremos mover, y arrastramos el ratón hasta la carpeta de nuestros contactos. Esperamos a que el Rapid Manager termine de mover los archivos y volvemos a hacer lo mismo, hasta moverlos a todos nuestros contactos con cuenta premium. Descubrimos a hacer clic en los archivos y volvemos a hacer clic en los archivos que queremos mover los archivos y volvemos a hacer clic en los archivos. Descubrimos a hacer clic en los archivos y comprobamos que los archivos que queremos mover, en efecto han sido movidos. Una vez hayamos movido los archivos a todos los sitios que queramos, hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre nuestro archivo. Descubrimos a hacer clic en la carpeta de nuestro nombre de usuario, en la parte izquierda de la pantalla, y le damos a sincronizar. Esperamos a que el Rapid Manager termine de sincronizar las cuentas. Después entramos en la carpeta de la cuenta premium a la que acabamos de mover nuestros archivos. Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo, y le damos a, copy links. Ya tenemos el enlace de la cuenta premium, copiado y listo para poner en el post del foro.